Bienvenidos a la asignatura de ecuaciones diferenciales. En esta oportunidad, la asignatura de ecuaciones diferenciales, la esencia fundamental es el modelamiento matemático. En el modelamiento matemático, primero observamos un problema, una situación en el mundo real. El cual va a ser representado por una ecuación diferencial. A todo este proceso se le llama modelamiento matemático. Una vez planteado ya la ecuación diferencial, tenemos que resolverla. Y en el curso vamos a trabajar sobre los diferentes métodos que existen para resolver esa ecuación diferencial. Una vez resuelta la ecuación diferencial, vamos a tener ecuaciones, o sea, modelos matemáticos, que necesariamente se tienen que validar para ver las predicciones acerca del mundo real. Y de esta forma se hace un ciclo cerrado dentro de lo que es el modelamiento matemático. Por lo tanto, una ecuación diferencial no solamente es una ecuación que contiene derivadas, es un poco más. En el sentido que ya representa una situación problemática real, ya sean fenómenos físicos, fenómenos químicos o fenómenos físico-químicos. Dentro del curso de la asignatura de ecuaciones diferenciales, vamos a trabajar con las ecuaciones diferenciales ordinarias y las ecuaciones diferenciales parciales. Se puede ver dentro de lo que es las aplicaciones, lo que es la parte del crecimiento exponencial, el crecimiento exponencial tiene mucha aplicación en la actualidad debido al avance de la biotecnología. En ese sentido, va parte del curso, o en este caso de la asignatura de ecuaciones diferenciales, ese crecimiento exponencial es establecido de acuerdo a la ley de Maltus, que nos dice que la rapidez con que crece una población es proporcional a la población actual. Pero uno haciendo un análisis más minucioso en la forma matemática, nos damos cuenta que este crecimiento va a ser limitado por, en este caso, en este sentido, lo que es la parte de los alimentos. Entonces, ya dando lugar a un crecimiento logístico. Entonces, todas estas, digamos, atingencias matemáticas hacen de que esta asignatura sea más atractiva, o sea, tiene aplicaciones reales dentro de lo que es la ingeniería. En esta oportunidad, vamos a lanzar, le estamos planteando una interrogante. ¿Sabías que el manejo de mezclas es muy común en las industrias y que pueden representarse mediante un sistema de ecuaciones diferenciales usando la ley de la continuidad? En esta oportunidad, podemos apreciar dos tanques interconectados donde se va a hacer el balance de materia. Dentro de lo que son soluciones conservativas, la ecuación de la continuidad queda establecida como la tasa de acumulación igual a la tasa de entrada menos la tasa de salida. Esto planteado como un flujo másico, o sea, el balance de materia dentro de este sistema. Podemos plantear las interrogantes. ¿Cuál es el comportamiento de la cantidad de sal en el tanque A y B en función al tiempo? ¿Se puede calcular la concentración de sal en el tanque A y B al cabo de cinco minutos? O sea, son interrogantes que va a salir la respuesta producto del análisis, del estudio, en este caso de un sistema de tanques interconectados, pero haciendo uso de las ecuaciones diferenciales para poder resolverlas. En ese sentido, por ejemplo, toda esta parte, muchos de nosotros nos preguntamos y decimos, ¿para qué me sirve? Por decir, ¿el ingeniero mecatrónico le interesa esta ecuación para poder, digamos, hacer el control y automatización de este proceso? Para el ingeniero industrial, para ver toda la logística que se necesita en este proceso. Y así, o sea, para el ingeniero mecánico, ¿con qué material se debe construir estos respectivos tanques donde en esta oportunidad estamos evaluando la ecuación o la ley de la continuidad? Soy ingeniero químico, mi nombre es David Yuskamaita Berastei, he realizado una maestría obteniendo el grado de maestro de Ingeniería Química Ambiental y estudios de doctorado con el cual he optado el grado de doctor en Ingeniería Química y Ambiental. En la actualidad estoy colaborando con esta prestigiosa Universidad Continental y a la vez también trabajo en la Universidad Nacional del Centro. También en la Escuela de Pogrado de la Universidad Nacional del Centro de Perú. Espero tener la oportunidad de conocerte y acompañarte en esta aventura de aprender la asignatura de ecuaciones diferenciales. ¡Bienvenido!